El Dr. Simi anuncia que tendrá un libro, pero también una bioserie hablada. Fíjense que nos están informando desde esta empresa que Víctor González Torres, llamado Dr. Simi, está invitando a ver esta bioserie narrada que será difundida en varios medios de comunicación a nivel nacional y a través de redes sociales. ¿Cuáles son los temas que se van a tratar? ¿Cuáles, por ejemplo, sabías que Víctor González Torres iba a morir al nacer? ¿Sabías que fue asesor especial del secretario de Hacienda? ¿Sabías que hay un secreto para el éxito de farmacias similares? ¿Cuáles son estos secretos de farmacias similares? ¿Cuáles son estas estrategias que ha tenido? ¿También sabías que Víctor González Torres, el Dr. Simi, alguna vez platicó con Fidel Castro en 2005? ¿Y también que en Chile el Dr. Simi es todo un suceso por ahí en Sudamérica? Parte de estos temas se hablarán en esta bioserie, en este próximo libre, de este importante empresario que ha destacado, permítame decirlo, en un sector vulnerable de la población, de escasos recursos que ha permitido a varias personas acceder no solo a un médico, sino a medicinas a bajo costo. Una historia que se debe contar, una historia de negocios que se debe contar. La verdad, busquen estas redes sociales del Dr. Simi para seguirse informando de esta importante empresa.